qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver un problema sobre regla de tres compuesta y el enunciado del problema dice lo siguiente en cuatro días seis impresoras han impreso 100 libros cuántos días tardarán en imprimir 50 libros si tenemos cuatro impresoras lo primero que debemos de hacer es encontrar las variables y me refiero a que estamos hablando de días impresoras y libros esas son las variables y voy a colocar los nombres acá colocamos días impresoras y libros que son las tres variables que tenemos acá arriba en el problema también nos dan algunos datos en cuatro días colocamos el 4 por acá seis impresoras colocamos el 6 han impreso 100 libros así que colocamos el 100 por este lado luego nos preguntan cuántos días tardarán en imprimir 50 libros colocamos aquí 50 en el lado de los libros si tenemos cuatro impresoras donde está impresoras agregamos el 4 lo que nos preguntan es cuántos días por lo tanto tenemos aquí la incógnita debemos averiguar la cantidad de días que se tardarán en imprimir 50 libros utilizando únicamente cuatro impresoras ahora nos queda comparar los días y relacionarlas con las impresoras y con los libros y ver si la relación que tienen los días con las impresoras y los días con los libros son relaciones directamente proporcionales o inversamente proporcionales veamos los días y las impresoras si hay menos impresoras se van a tardar menos días en imprimir los libros o más días si se dan cuenta a menos impresoras se van a tardar más días por lo tanto esta relación es inversamente proporcional y aquí lo voy a colocar esta es una relación inversa ahora voy a comparar los días con los libros qué pasa con los libros si hay menos libros a imprimir será que se van a tardar menos días o más días cuando los libros disminuyen hay menos libros a imprimir la cantidad de días también va a disminuir a menos libros menos tiempo se van a tardar en imprimirlos por lo tanto esta relación es directa vuelvo a repetir a más volvemos a revisar a menos impresoras más días se tardarán en imprimir como una cantidad aumenta y la otra disminuye la relación entre los días y las impresoras es inversamente proporcional a menos libros por imprimir menos días se van a tardar en imprimirlos por lo tanto como las dos cantidades bajan es una relación directamente proporcional días y libros se relacionan de forma directa una vez que ya sabemos cómo se relacionan los días con las impresoras y los libros hacemos lo siguiente ahora me voy a fijar en la línea en donde está la incógnita y vamos a colocar un signo más o un signo menos a la par de estos dos números según la relación que tengan con los días las impresoras se relacionan de forma inversa con los días así que voy a colocar un signo menos a la par del 4 los libros se relacionan de forma directa con los días por lo tanto voy a colocar un signo más más para las relaciones directas y menos para las relaciones inversas a los números que están arriba también se les van a colocar signos y se les coloca el signo contrario al que ya pusimos en la parte de abajo por ejemplo acá colocamos el signo más aquí colocamos el signo menos aquí colocamos signo menos aquí colocamos el signo más en cuanto a los días siempre va a llevar más el número que acompaña a la incógnita al final vamos a tener tres números con el signo positivo y dos números con el signo negativo para encontrar el valor de x lo único que debemos de hacer es tomar todos los signos positivos en este caso el 4 el 6 y el 50 y los multiplicamos 4 por 6 por 50 y dividimos entre los que tenemos el signo menos entre los que tienen el signo menos en este caso es el 4 y el 100 partido 4 por 100 y el valor de x está resolviendo esta operación multipliquemos 4 por 6 es 24 24 por 50 es 1200 por lo tanto x es igual a 1200 partido 4 por 100 4 por 100 es 400 y 1200 entre 400 es igual a 3 y de esta manera ya tengo el valor de la x quiere decir que 50 libros utilizando 4 impresoras se van a imprimir en 3 días y la respuesta al problema es que tardarán 3 días si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios